Las mujeres y madres de familia en Palca relatan lo sucedido y piden ayuda a las autoridades por los daños registrados en el lugar. Necesitan, digamos, agua, toallas, digamos, razadas, los que han perdido más que todo necesitan. Y necesitamos más ayudas, tornamáquinas, no hay muchos, digamos, para que nos ayuden. El pueblo está olvidado, este pueblo. No se aportará, pues se dice todavía de Chocota, más puede entrar agua y no sé dónde llegar nosotros. Estamos bien penados.